Somos de emoción y no sabrán pasar por encima de los años de los que callar todos los libros, los libros, los libros, los libros, los libros, los libros y los libros, los libros, los libros, los libros, los libros, los libros, los libros Por las noches de vacío, cuando te ibas a dormir, esperando que el suerte volviera a sonreír con los ojos abiertos, esperando mirarlos Hoy siento que tengo nuestra hora Y esta es nuestra revolución Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar los libros, los libros, los libros, los libros Por todas las canciones que empiezan a nacer para no ser escuchadas Al fin no van a ser cantadas con rabia por los que siempre he callado Oh, siento que llegó nuestra hora Esta es nuestra revolución Esta es nuestra revolución Somos una luz cerradora Fuente, más brillante que el sol El que siento que hice Es el momento El vino rojo que nos separó Impresor en lo que nos une ¡Revolución! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias! ¡Gracias!